Música Ratio, 0 quintos hermosillo, son, al ver a mexicanos y franceses sobre el maltratado césped del estadio, Pocitos de Montevideo, Uruguay, seguramente Jules Rimet nunca dimensionó que la Copa del Mundo de Fútbol, después de 88 años, se convertiría en el evento deportivo más grande del Orbe. Ese frío y lluvioso 13 de julio de 1930, cuando las elecciones de México y Francia jugaban el primer partido en la historia de la Copa del Mundo, ante alrededor de unos mil aficionados, en la mente del visionario presidente de la FIFA estaba lejos de imaginar lo que había logrado. Concretar el sueño del dirigente francés no fue sencillo, aun cuando había un real interés de los miembros de la FIFA de organizar un evento de talla mundial alterno al torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, que desde la edición de París 1900 estaba incluido en el calendario de competencias. La existencia de la FIFA, como el órgano internacional que rige el fútbol desde 1904, abrió la posibilidad de hacer realidad la celebración de una Copa del Mundo, objetivo alcanzado el 18 de mayo de 1929, cuando Uruguay fue elegido país anfitrión de la primera cita mundialista, sobre las candidaturas de Suecia, Hungría, Italia, España y Holanda. Factores La propuesta uruguaya tuvo a su favor varios factores como el que en 1930 se celebraría el centenario de su independencia y como parte de sus celebraciones se construiría un estadio de gran capacidad, además de la tentadora promesa de pagar todos los gastos de los países invitados. En lo deportivo, Uruguay también había hecho los méritos suficientes para organizar la cita mundialista, sus dos medallas de oro conquistadas en fútbol en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, avalaban a los charrúas como la máxima potencia de la época. A pesar de contar con los argumentos suficientes para ser sede de la primera Copa del Mundo, la elección de Uruguay provocó molestia en muchos países europeos que rechazaron la invitación, no así Francia, Rumanía, Yugoslavia y Bélgica, que aceptaron cruzar el Océano Atlántico para participar en la justa. Ya con los seleccionados de los 13 países participantes instalados en Uruguay, inició la Copa del Mundo que se desarrolló en el invierno sudamericano, que pintó de blanco las calles de Montevideo con inesperadas nevadas, frío intenso y lluvias copiosas como las registradas el 13 de julio, en la jornada inaugural protagonizada por México y Francia. Como es lógico, con la celebración de la primera Copa del Mundo, muchos momentos quedaron registrados como los primeros en la historia, por ejemplo, el primer gol, marcado por el francés Lucien Lourent al portero mexicano Oscar Bonfiglio, el primer penal anotado, obra del mexicano Manuel Rosas, a Argentina. También se registró el primer jugador expulsado en la historia mundialista, el peruano Plácido Galindo, quien fue enviado a las regaderas por el árbitro chileno Alberto Warnken al minuto 53 en el duelo contra Rumanía. Desafortunado debut México Tuvo un desafortunado debut mundialista al perder sus tres juegos Poco fue lo rescatable de esa participación, quizá fueron más los momentos anecdóticos, como esa extraña forma de motivar a sus jugadores que puso en práctica el técnico Luque de Serrayonga. Previo al primer partido contra Francia, El estratega de origen español recurrió a un discurso nacionalista que recordaba al general Ignacio Zaragoza y la batalla de Puebla. Conforme se desarrolló el torneo quedó claro que los equipos protagonistas serían los anfitriones uruguayos y sus vecinos argentinos, ambos mostraron una clara superioridad sobre sus respectivos rivales. En la ronda de semifinales Argentina se impuso 6 a 1 a Estados Unidos, y con el mismo marcador Uruguay eliminó a Yugoslavia en partidos celebrados en el Estadio Centenario, curiosamente inaugurado el 18 de julio, cinco días después de iniciada la Copa del Mundo. Precisamente en este inmueble con capacidad para 80.000 aficionados, Argentina y Uruguay se volvieron al encontrar en otra final. Anteriormente, el 13 de junio de 1928 los charrúas se impusieron 2 a 1 para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos celebrados en Ámsterdam. Las crónicas de la época narran que alrededor de 20.000 aficionados argentinos cruzaron el Río de la Plata para apoyar a su selección, muchos otros arribaron tarde a Montevideo debido a la neblina en alta mar. En un partido de alta calidad, Argentina tomó ventaja 2 a 1 al mediotiempo, pero el capitán charrúa José, el mariscal, Nasachi y el delantero Leandro, la maravilla negra, Andrade lideraron la remontada uruguaya para conquistar la Copa del Mundo y extender su hegemonía en el fútbol mundial en el año del centenario de su independencia. EXPJS FRUABR 2018 EXPJS FRUABR 2018 EXPJS FRUABR 2018